Volvemos a España, donde se ha dado una gran estafa piramidal. Es increíble, pero la gente sigue cayendo en esto. En esta oportunidad, las víctimas fueron jóvenes, algunos hasta de 15 años, a quienes sedujeron con la idea de que iban a ganar muchísimo dinero muy rápido, se aprendían a invertir en criptomonedas. Los padres vieron una actitud diferentísima en los hijos, algunos hasta se fueron de la casa a perseguir su sueño de ser los millonarios de las criptomonedas y denunciaron esta situación. Al final se descubrió que había una empresa que les prometía cursos para aprender a invertir y ganar con las criptomonedas y que además les pagaba por cada nueva víctima que llevaban. Miren esto. La mayoría de las víctimas de esta cripto secta eran jóvenes, captados a través de multitudinarios eventos públicos y por redes sociales. Todos soñaban alcanzar la ansiada libertad financiera, volverse ricos en poco tiempo e independizarse de sus familias por medio de cursos formativos virtuales para aprender a invertir en criptomonedas y productos financieros de alto riesgo, algo que denominan trading. Sonaba bien, pero detrás de todo, había una estafa piramidal a cargo de una empresa denominada Ayan Mastery Academy. Este desafío va a ser grandioso, porque algo bueno va a salir de esta situación. Quiero animarte a que lo hagas, que cambies tu mente y lo enfrentes. No desesperado, no inseguro, ni derrotado. Lo bueno está por llegar. Este tipo de mensajes calaron rápidamente en los jóvenes, quienes provistos de sueños y casi nada de información, ingresaban a lo que denominaban la academia, una plataforma virtual donde les enseñaban los primeros pasos del trading. Pues es, digamos, una academia, entre comillas, ¿no? Se han cambiado el nombre 20 veces. No sé si por temas legales o por qué, pero se han cambiado el nombre 20 veces. Ayan Mastery Academy, o simplemente Ayan, es en realidad la sucesora de otra empresa, eMarketsLife, y que antes se llamó Awakened Dreamers, una compañía que en 2018 ya estaba siendo investigada por las autoridades bursátiles en Reino Unido, Francia y Bélgica. Los cambios de denominación trataban de evitar eventuales demandas de sus víctimas. La realidad es que yo no tuve mucho tiempo en esa compañía. Estuve un par de meses, la realidad. Llegué a ganar un poquito más de 150 dólares en aquella compañía. En realidad, nunca cobré el cheque. Yo no conecté con el propósito de IAM. No había encontrado mi propósito en IAM. No me gustó tanto el tema de meter gente. Los líderes de IAM entregaban archivos PDF a los jóvenes inscritos con las fórmulas persuasivas para poder captar a nuevas víctimas. La estafa estaba esquematizada, escrita paso a paso para lograr que jóvenes incautos caigan en sus redes. Y si te responde esto, tú tienes que decirle de esto. Y más o menos iba así. Más tirando a planeado que a imprevisto. Para reforzar su mensaje, los principales integrantes usaban sus redes sociales donde mostraban perfiles con una vida repleta de suntosidades. Con coches de alta gama o vacaciones en lugares paradisíacos. Una vida de lujo que presumían haber logrado, gracias a los beneficios de estudiar en IAM Mastery Academy. Quedamos en una reunión en un bar con bastantes integrantes y bastantes líderes de la academia y me lo presentaron, me lo vendieron, digamos, el proyecto ideal, el trabajo de tus sueños. Es gracioso porque me decían, mira, mira, con el móvil he ganado 300 euros. La ansiada libertad financiera, o mejor dicho, volverse rico sin trabajar, se alcanzaba a través de los conocimientos obtenidos en las clases virtuales de IAM, que no son otra cosa que videos grabados en baja calidad que fomentan las prácticas financieras de alto riesgo, la compra-venta de divisas o índices bursátiles e inversiones en criptomonedas. Es muy posible que intenten convencerte de que en pocos meses vas a estar viviendo el tren, en dos, tres, en seis meses. Pero cuando vos pagaste tus 218 dólares de inscripción, cuando ya los abonaste y ya beneficiaste a alguien, ahí empiezan como a hacerse un poquito más los desentendidos. Bueno, vamos a aprender, pero no dejes de invitar personas. En Argentina la inscripción alcanzaba los 218 dólares. En España llegaba a los 200 euros. Luego te comprometías a pagar mensualmente por suscripción entre 150 dólares o 150 euros dependiendo del país. Luego las clases pasaban a un segundo plano y los estafadores empezaban a presionar a sus víctimas para convencer a otras personas, sobre todo en edad escolar, para que ingresen a la cripto-secta. El 70% eran menores que venían por sus amigos. Y yo mismo hacía lo mismo, llevaba a mis amigos a las que daba. Si captabas a dos personas, dejabas de pagar la cuota mensual de suscripción. Si llegabas a tres nuevos integrantes y estos a su vez captaban a nuevas personas, comenzabas a ganar dinero empezando como miembro Platinum 150. Luego escalabas en una red piramidal hasta llegar a Chairman, con más de 30.000 suscriptores. ¡Ojo! Solo en el papel. Pero, ¿cómo cobraban el dinero? Van a empezar a cobrar de cualquier de las dos cosas, del Forex o del Marketing, son 18 años. El 70% de los integrantes de Ayan Mastery Academy son menores de edad. Al no poder cobrar sus ganancias, éstas se acumulaban en una supuesta cuenta. Pero, este tipo de deudas empresariales, según la legislación española, tiene una duración de solo tres años. Es decir, si ingresabas a los 15 años, tus ahorros desaparecían. ¿Qué pasa? Tú te metes con 15 años y a los 18 no te tienen que pagar nada. Te metes con 16 y depende de qué mes estés, tampoco te tienen que pagar nada. Una razón más que suficiente para reclutar menores. Una estafa que logró captar a más de 2.500 jóvenes en distintas partes del mundo. Algunos los presionaban con tácticas propias de las sectas, lavándoles el cerebro, prohibiendo hablar con sus padres, e incluso obligándoles a abandonar sus hogares para dedicarse a tiempo completo a captar nuevos integrantes. Y no puedes reclamar ni pedirle ayuda a nadie. Luego de casi dos años de investigaciones, la policía española logró llegar a los líderes de la organización en el país y detuvo a ocho personas. Se les acusa de estafa, publicidad engañosa, coacciones psicológicas y organización criminal. ¡Gracias!